¡Hola chiquitongas! ¿Cómo están? Yo muy alegre, porque al recibir sus suscripciones, sus mensajes, sus vistas, ¡guau! Mi corazón palpitaba al cien, porque me dio mucha alegría, la verdad, me anima para venirme, preparar mis videos, preparar mi contenido, estoy muy muy alegre, la verdad, se los agradezco mucho, yo sé que son muchas personitas que yo quiero, que yo estimo, muchas gracias, y los que no me conocen, yo soy Normis, y les traigo nuevo contenido, ¿adivinen qué? Bueno, hoy voy a grabarles el tag de mi mascota, así es que, ¡follow me! Bueno, les contaré esta historia, que está muy bonita, de mi perrita, que se llama Kiara, aquí tenía dos meses, llegó como una abuelita de pelos, que dormía cada rato, y este, la abrazaba, se recostaba un ratito, y ya estaba dormido, como cualquier bebé duerme y duerme, muy juguetona, por cierto, y bueno, yo le tomé muchísimas fotos, muchísimas selfies, sus actitudes, vean, aquí parece que es muy brava, pero para nada, y en esta foto, esta parece que le dije, a ver Kiara voltea, y mira, no, 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 fue muy bonito, y pues bueno, hemos vivido muchas cosas muy bonitas, he estado acompañada con ella, nos hemos divertido mucho, aquí parece que sonríe, miren, chequen, aquí con mi hijo, y bueno, les tengo una anécdota muy bonita, que cuando le compré este suetercito, se lo puse, y ya me, me fui a hacer mis cosas, y ya cuando regresé, este, me, se me vino hacia mi pierna, y le dije, ¿qué pasó Kiara, qué pasó?, y este, como llegué a su nivel, así de su carita, de su cabecita, me empezó a lamer así mi cara, eh, mucho, mi barba, así mi cuello, mi, este, y le dije, ¿qué tienes?, ¿te gustó tu sueter?, no sé, yo siento que me fue a decir como gracias, me gustó, este, mucho mi sueter, calientito, y eso me dio, pues, mucho sentimiento, porque, este, lo sentí, lo sentí, la verdad, y en este justo momento le estoy, le mandé un mensaje a mi hijo y un video para platicarle de esto, y, wow, wow, yo quedé, impactada, porque nunca me había sucedido, y es algo muy bonito, es un sentimiento muy bonito, que ella me lo demostró al sentirlo, y también otro, cuando estaba yo, una ocasión, este, de mis momentos, que dices, oh, no puede ser, y comencé a llorar, y, ¿qué creen?, este, casi siempre ella se ha puesto como al lado de mí, así, echadita, fue, al escucharme, me buscó mi cara, así, y me empezó a limpiar mis lágrimas, y yo, o sea, entre mi llanto, todo, fue algo muy sorprendente, la verdad, a mí nunca me había pasado, y me encantó. Hola, chiqui, 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 chiqui. Hola, chiqui, 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 chiqui. Bueno, ya les voy a presentar a mi carita, que está atenta, que le dé pan. Tengo que darle algo, ¿por qué? Es tremendamente inquieta. ah mire y bueno es muy inteligente y sabe pedirme que quieres no que quieres muy bien acá acá hay ahí ahí sentada 5 regularmente la cacho pero también está pide y pide y bueno ya vamos a dar porque no me va a dejar grabar si no consigue lo que quiere verdad que ahorita qué hora hola mamás hola mamás qué ahorita qué ahorita hola hola bueno la vengo siguiendo porque para allá después les enseño todas las hazañas que sabe hacer es una perrita muy inteligente se sabe sentar abajo un muertito gira por ella sola y ya se sienta para recibir su premio también sabe brindar muy muy alto en una pared y de repente le digo quieta y ya se queda quieta pero no sabe estar quieta es muy muy movida es muy activa saludos saludos pues bueno ya cumplió un año está enorme nos la pasamos muy muy contentos ese día en su cumpleaños y si y si que ahorita te amo mucho que este vídeo se quede como recuerdo porque te lo dedico a ti y eres un amor eres una perrita muy consentida muy llamada y bienvenida a esta casa te mando un beso y bueno espero que te haya super 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 encantado este vídeo porque a mí en lo personal me super encantó mucho más que fue dedicada para mis diarios chiquita hermosa pichosa y bueno espero tu like tu suscripción también y recuerda que también tienes que notificar la campanita para que recibas todas estas aventuras estos blogs estos consejos este de arte arquitectura de mi vida claro que sí y bueno te veo en el próximo vídeo sale vale te mando un beso volado hasta donde estés como estés y con quien estés adiós y y y y y y y